¡Va aquí! ¡Párate! ¡Párate! ¡Oye! Yo no lo puedo llevar con todo ¡Cámpri! ¡Sacó el aire! ¡Sacó el aire! ¡Sacó el aire! ¡Vaya pues! Párate pey, llévalos donde se mantiene ¿A donde es la casa de el pey? Por allá abajo vive, pero eh, eh, aquí se mantiene Se va, no puede ser Él solo se mantiene debajo de aquel palo de laurel No, mi suplero, no Movete pey, pasa pey, vámonos Yo no quiero Ay, yo no quiero Vámonos, le estoy diciendo ahí, él mantiene Pasa, hombre No, yo no No, no me golpeen ya Pasa pey, ¿para dónde es pey? Allá Pasa pey Yo no puedo No te quedes muy atrás, no me gustes, no te quedes muy atrás Estoy bien cansada de estar mal No, yo no lo entiendo, cada día va creciendo más el estómago Cuántos meses tengo, como cuatro ya, más quizás Lo bueno es que, lo bueno es que ya empecé a ahorrar otra vez Como el dinero nunca me lo dieron, ni sé ni quién lo tiene Bueno, pero vamos a averiguar quién lo tiene Pues sí, pero es que nadie me acepta Uno dice lo que usted me dice, este fue, yo los acuso y todas las cosas y nada de nada Al final no sé ni quién lo tiene Yo quisiera saber quién lo tiene para ir a reclamar o llevar a la policía Oye, yo que le pene yo Y la pata fluye bien Pero no sé Sí ¿Quieres sentémosle un rato? Vamos, nos vamos por la casa ya No, no vaya a pegar con dolor otra vez ni ya porque ni piso tengo para ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Pues mareada ¿Mareada? ¿Si quieres sentémosle un rato? Sí, yo entiendo pero como no tengo dinero para transporte, ¿qué voy a hacer? Pero está bien ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Diana? ¿En serio? Está ahí ¿Quieres sienten un rato? No sé Diana Míreme ¡Míreme! No, 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 no ¿Diana? Siente, siente, siente ¿Diana? ¡Diana! ¡Diana! Ay, Dios mío ¡Diana! ¡Diana, mi man se se, hombre! ¡Diana! 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 ¿Qué ciércoles de verdad? ¡Diana! ¡Diana! ¡Uy, chini! Es una pichina con agua atrás ¡Diana! ¡Diana! ¿Diana, o no? ¡Diana! ¡No! Y ahora que hago el grito ayuda, venga a venir, yo ya hago que ni me ayuda, no más que no lo es, tiempo que estás, Diana, levántese, Diana, 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 que hago pues, Diana, ayuda, levanta, vámonos para la casa, no sé, te prometo ya no salir de la casa, ya no voy a trabajar como que quieras, pero ya no, no me agarras, Diana, 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 hombre, nunca pensé que tener un hijo fuera tan complicado, Diana, 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 tú tienes que ir mal, Diana, pero yo ya estás hablando, vas conme, ¿cómo vas a bracer, Diana, y qué hago pues, Diana, levanta la teja, hombre, corazón, no me haga gesto, no miras que la, la, de mi leche se va a poner más, Diana, Diana, vos la Albertina también, Diana, levanta, Ayuda, alguien, ¿qué pasó, tú, 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 tienes ganas de tomar algo, con qué edito, con qué edito, te sentí bien, ¿puedes caminar? Escucha, está suave, corto bebé, y el bolsón allá lo dejamos, desde donde íbamos a desayunar, Diana, ¿puedes caminar? Si no, si no, si no, te sentís bien, mejor, aquí tengo, restole un poquito, porque te has quitado este pelo, quítatelo, que te hace mucho calor, ¿Te sentís bien? Ya, mi papá. Y la arbertina también. ¿Puede caminar? Le levanto. ¿Qué me le pasa ahora? Triste, papá. Mi papá. Mi ex papá. Mi papá. Un poco a chico para lado. No me gusta verlo así. Triste, tristecita. Usted sabe que yo hago lo que sea para verla. Sí, yo sé que ayer estuvo bien triste allí, pero tal del lado positivo que aquí andamos las dos, Laurita. Y usted sabe que yo pues la quiero. La quiero mucho, mucho, mucho. Y como usted ya sabe pues la historia que le conté de mi niña. Una niña que nunca la pude conocer. No sé si está viva o qué, pero que tenga un presentimiento, pero no sé, pues decirle que a usted le he tomado un gran cariño, pero gran de todo. Y decirle también que yo pues a usted no la he visto todo este tiempo que hemos andado como una amiga. ¿Cómo? ¿Entonces nunca fuimos amigas? Laurita. No. Laurita no. Hasta usted también me va a traicionar como mi papá que me dice que verdad no soy hija y que ya no, y que no. No, es que, mire pues yo le estoy diciendo que me va a mentir también. Laurita, oiga. Después de que fuimos tan buenas amigas me dice que nunca me he querido como amiga. Como amiga, no. Es que yo en usted he visto. No, es que no. Usted también. Déjeme hablar, por favor. Yo en usted he visto. ¿De qué? Que me pueden engañar fácilmente. No, 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 no. Créame que la verdad le he tomado un gran aprecio pero grandote y yo la yo le he tomado un cariño enorme y yo la siempre la he visto y la he tratado como como... Pero nunca me he querido. Bien, Laurita, como mi como mi hija porque mi niña pues a este tiempo tiene igualita su edad y eh y había andado con usted pero yo siento no sé algo como que nos como 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 que nos atrae o sea a mi me atrae yo siento que que usted pues puede ser esa hija que que yo tanto 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 quiero y eso lo he visto en usted y Laurita yo quiero decirle que la quiero mucho y yo la quiero como como una hija como que usted es mi verdadera hija yo 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 deseara conocerme mamá que galán que usted fuera así pero como no sabemos por eso le digo pero yo sé que usted me me acepta siempre va a andar conmigo 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 y la única pero lo que la quiera es una lavanda y la única es mi que me rompe el corazón y no 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 sigamos platicando la única ahora hay que pasar sola así que la única que ahorita laurita laura laura no se vaya me deje laura 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 ay 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 marie 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 Marielita, que tiene Marielita Mariela Marielita Mariela 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 ¿me cuento? ¿sabes una pregunta? ¿há mi novia? no, no, no ¿no te lo digo? ¿no te lo digo? ¿sabes? ¿no soy tan timido? venga, si para acá ¿sabes? ¡ay! ¡ay! es que esta riquitito guapo gracias si, las que le adornan ay no, pero riquitito chulo ¿sabes? yo desde que estoy trabajando aquí en el señor Varela solo hombre riquitirrero me había encontrado ay si me puso una riquitito bonita en el camino ¿y usted por qué se esconde? y si ve que el muchacho es todo un discente porque no me falta respeto como todos ay que mire es que a mi esta riquitito bonita si, a mi así me riquitito si, ay que riquitito bonito mire pues aquí le presento este mi champayate pequeño como ya sabe ella es mi hija si ay esta riquitito chulo vayale muchacho usted que no iba a riquitito si, si iba a riquitito no, pero no creo que me haga eso que me deje aquí sola practicando es que la verdad si iba bien si iba a riquitiprecito ah pues tal vez en otra ocasión ¿por acá cerca vive usted? si, por allí vive ay ¿conoce el señor Varela entonces? si, él lo conoce yo allí trabajo con él si, así me estaba medio encantando si, él me regaló las direcciones ay, me encanta ah, se las regaló ay, es que riquitito bueno muchísimas gracias ay salú salú pues salú ay riquitito chulo el pecho así ay mami ay ay que pupi sabes que desde que este es un niño a papá suyo si, pero desde que tu papá murió pues yo siempre he estado solita y ay es que me da hasta el virgüelto con ustedes pues porque son mis hijos si, hay más muchachos así como este por aquí a lo menos que hay hay que ver mucho más guapos verdad pero yo que la verdad ese pote me gustó pero como que hace mucho sol va si, está riquitito y se buscamos las sombritas vengan vea vengan no pues que bueno que ya vas a ir a conocer ese señor pajarela que malo pete a metre que malo que malo rápido que malo rápido este es un hombre voy a meter un poco mucho hombre vaya, vaya por aquí El café se mantiene Marlita Ay Carlitos Que me digas así Carlitos ¿Tu Carlos qué te pasa? Carlos Varela Antonio ¿Tu Carlitos qué le pasa? ¿Qué me pasa? Ahorita me despreció Por rato pero si como va a tener un papá ahí Para mí eh Si tener un costado ahí como usted Tienes pistos pero es simple como la carne de la pechuga y la biena No me siento mucho más. No me siento mucho más. No es como agarrar chonchucuyo, no es como agarrar chonchucuyo. Ya se viene. Yo me siento decepcionado en la vida. Ahí le dijeron el otro hijo. Carlito si quiere adoptelo. Adóptelo Carlito. Mire muchachos, porque yo quisiera que me quiera pagar. Yo quiero llevar las patas. ¿Cómo tú también? vamos a ir a la vuelta o a la de ninguno quiero olvidar las penas quiero relajar y olvidarme de todo este daño puedo ir yo puedo ir yo y yo me por supuesto que sí vamos vamos allá carlito la bolsa manta ustedes siempre hemos sido suscheradas y